¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan agitada? Ay, Dios. Tuve el sueño más extraño de toda, toda, toda mi vida. Contalo, así se cumple. Ay, es que no sé si quiero que se cumpla. Contalo, así no se cumple. ¿Cumple o no se cumple? No sé, Mar, pero contalo. Nada, que estábamos acá en el barco y se empezó a prender fuego todo. Ay, 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 no, 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 sigas, Mar, no, por las dudas, no manifestemos. No, no, no. ¿Pero era eso lo que te daba tanta vergüenza? Eh. ¿Qué? Sí, no. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Que soñé también que estaba a punto, a punto de besarme con... ¿Qué? A punto de besarme con... ¡Dale! ¡Colá! ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es que no me lo esperaba? ¿Te gusta la rey, amiga? Ay, te rebusté, te rebusté. Yo tengo que digerir igual un poco, no sé si la situación. Ay, 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 sí. ¡No, capitán! No, 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 no. ¡No, capitán! Hay humo saliendo de atrás, eso es re normal, ¿no? Esto es lo que estamos en el... ¿Qué es lo que estamos en el... ¡Tenemos una emergencia! ¡Rápido, a buscar un salvavía! ¡Rápido, a buscar un salvavía! ¡Rápido, a buscar un salvavía!